Localización de positivos, sospechosos, pruebas rápidas que le hacemos aquí a los que califican y si salen positivos, PCR y aislamiento. Además de la distribución de material de orientación que estamos dando en los hogares, mascarilla para la protección de los ciudadanos. Ya ustedes saben que hay un mandato del uso obligatorio de la mascarilla. Entonces tenemos que facilitar sobre todo en los sectores de bajos ingresos que tengan una mascarillita por lo menos para evitar la transmisión. Esto es un virus respiratorio y por tanto hay que usar la mascarilla. ¿No te ha dado síntomas de gripales ni nada de eso? Me dio, tengo una pequeña tola. ¿Ahora mismo? Sí, seguro. ¿Qué está haciendo? Estornudando. Tos seca. ¿Tos seca? Sí. ¿Y la garganta? ¿Te duele? No, no, no. Vamos a llevarlo directamente aquí delante, aquí a Secobés. Ahí le vamos a estar realizando la prueba. Ahí está el equipo que le va a tomar, le va a hacer la prueba ahora mismo. Nosotros, las organizaciones comunitarias, tanto como en el sector de los ríos, que hay más de 19 subsectores, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, que nos ha dado el apoyo a todos los líderes comunitarios. Aquí no se está mirando partido. La bandera de nosotros es contra afectar la enfermedad del coronavirus.